Se imagina que de la noche a la mañana desaparecieran los nombres de todas y todos los implicados en el caso Odebrecht o de la estafa maestra y que 10 o 20 años después los personajes implicados participaran en una elección y las nuevas generaciones de electores no pudieran conocer ese pasado histórico tan importante para la toma de esa decisión, pues precisamente eso se discute en el Senado de la República a propuesta del morenista Ricardo Monreal. Y es que el derecho al olvido o AVEAS Data como se conoce en el mundo ya se implementa con éxito en países de Sudamérica y de la Unión Europea y esto no es más que la protección de la imagen propia obligando a plataformas, medios y sobre todo buscadores a eliminar los nombres en uso de la defensa del honor de cada persona. Sin embargo en México discutir de manera apresurada y aplicar el derecho al olvido podría generar un riesgo a la libertad de expresión, sobre todo para grupos políticos que buscaran lo que ejemplificamos al inicio de este comentario. Por eso decimos sí al derecho al olvido, pero primero consolidemos, fortalezcamos la libertad de expresión. Construyamos buenas noticias para Oaxaca y para México.